Si anteriormente quedaste maravillado al conocer por dentro la casa de Leticia Calderón, espera a que conozcas ahora el hogar de Maribel Guardia. Uno de los lugares más reconfortantes de su casa es su jardín, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Yo me siento aquí a meditar, a disfrutar de la belleza del jardín, me siento tan en paz cuando veo el jardín, espero que ustedes tengan el mismo efecto cuando lo vean, comentó la hermosa actriz y cantante Maribel Guardia al mostrar su hogar para el programa de televisión costarricense Habitat Soluciones. Maribel Guardia tiene en su hogar su propio gimnasio, un dato curioso es que en las paredes de este lugar tiene enmarcadas muchas de las portadas de revistas que ha engalanado con su belleza y sensualidad. En el video que compartió el programa Habitat Soluciones, la cantante muestra también su recámara y su closet dividido en dos partes. En uno tiene toda su ropa de uso casual y en el otro que se ubican en la segunda planta, tiene todos los trajes y accesorios que usa para su show. La verdad que el closet se me ha hecho pequeñito y en una artista con closet no es un lujo, es una necesidad, expresó en referencia al tener dos lugares para guardar toda su ropa. En su hogar la actriz tiene varias imágenes de San Miguel Arcángel, así como una fuente en su jardín dedicada a uno de los siete arcángeles. Amo a San Miguel Arcángel, soy devota de él, le hice. Le hice una promesa hace unos años, me invitaron a cantar y yo no sabía que era en una iglesia, resulta que el patrono del pueblo era San Miguel Arcángel. Desde ese día le dije que le prometía devoción y que siempre le iba a dar honor, le iba a rendir mi amor y mi respeto, tengo muchas lámparas de San Miguel Arcángel, cuadros, una fuente y sobre todo está en mi corazón siempre, resaltó Maribel Guardia. ¿Qué opinas de la casa de Maribel Guardia? ¿Qué opinas de Maribel Guardia? ¿Qué opinas de Maribel Guardia?